Nosotros ya tenemos la temporada, como lo ha comunicado ya el gobernador de la provincia, la temporada turística ya comenzó, comenzó para todo lo que es el turismo interno de la provincia de Córdoba. Río de los Ausos ya tiene habilitados los alojamientos para recibir a los turistas, para que ya puedan comunicarse y hacer sus reservas. Muchos nos están preguntando y llamando cómo es el ingreso de Río de los Ausos. Entonces el Río de los Ausos tiene el ingreso ya libre, es libre la circulación dentro de la localidad, siempre cumpliendo con el protocolo, con las medidas sanitarias que rigen para todos y en todos los lugares de la provincia y del país. Se puede venir a Río de los Ausos, se puede venir a pasar un día al lado del río, siendo que se cumple el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el frecuente lavado de manos, que son las tres medidas básicas que más se exigen en este momento. Cuando el visitante llegue allí a Río de los Ausos, ¿hay algún control para que, bueno, ustedes panfletos, cosas así que le entreguen para que la gente sepa, el visitante sepa el protocolo de bioseguridad, Susana? Mira, el ingreso está abierto, es libre, no hay un control, como lo está haciendo ya en todas las localidades. Lo que estamos haciendo es poner, estamos colocando cartelería que indica las medidas, sobre todo de seguridad sanitaria que hay que tener, que tienen como base principal esas tres cosas que te mencioné anteriormente. Claro, sí, sí, sí. Quien toma después un alojamiento, por ejemplo, hay un protocolo para el alojamiento, ya eso se tiene que hacer una reserva, el mismo cabañero, digamos, o el que te hace la recepción del hotel, te va a pasar un protocolo que manejan individualmente cada uno de los complejos, ¿sí?, y le van a pasar también una declaración jurada que tiene que presentar el turista, ¿sí?, donde él va a hacer una declaración, va a poner ahí, va a afirmar de que no está contagiado con COVID, que no ha estado en contacto los últimos 14 días con una persona que haya dado positivo de COVID, que no ha tenido fiebre, esas cuestiones así que hacen a una inseguridad también para quien hace, quien toma al turista como huésped, ¿no? Sí, sí, exactamente. En cuanto a la cantidad de personas, en un departamento, en una cabaña, ¿no habría, digamos, restricciones? No, no hay restricciones, ya de por sí, cada cabaña tiene su capacidad, ¿no?, ya marcada. Tenemos una cabaña que es para cuatro, que es para seis, y es lo que el cabañero va a permitir que ingrese a esa cabaña. Susana, sí, ¿cómo prevén ustedes que pueden llegar, bueno, a venir esta temporada, teniendo en cuenta que, como toda la provincia y todo el país, a partir de enero, cuando comienzan los visitantes a salir de los distintos lugares turísticos, apareció esto del COVID-19, ¿está habido de poder salir? ¿Cómo prevén ustedes la temporada? Mira, me parece que si se mantienen estos niveles de, digamos, los números, la estadística que nos está dando últimamente de infectados de COVID, que no tengamos de repente una elevación, que tengamos que frenar de alguna forma la temporada, si todo se da como se está dando en estos momentos, me parece que va a ser buena. Y hay una necesidad, y se nota mucha necesidad de la gente por salir. Sí, sí, sí. Necesita salir, necesita respirar, hacer otras cosas. Todo este tiempo de cuarentena, todo este... A esto que nos ha llevado la pandemia, ¿no? Hay mucho estrés. Entonces, está la necesidad de salir. Por último, sí, sí, sí. Y también lugares como Río Los Áucese o todas estas localidades acá en la sierra, que son lugares tranquilos y con pocos poblados, porque es el lugar que va a buscar, me parece, el turista. Claro, exactamente. Va a buscar un lugar que no haya mucha aglomeración de personas. Exactamente, sí, sí. Esos son los lugares que se van a buscar. Por eso me parece que Río Los Áucese va a tener una buena temporada. Esperemos poder controlarlo, controlar todo lo que es el tema sanitario, y siempre, siempre apelamos sobre todo a la responsabilidad social. Absolutamente a que cada uno tenemos que cuidarnos. Exactamente. Por último, Susana, ¿qué hay del festival? ¿Esto está previsto? ¿Está suspendido? ¿Cómo es? No, no, no está suspendido ni está previsto. La pandemia nos viene marcando el día a día, el paso a paso. Exactamente. De repente pensamos, no tenemos temporada y ahora sí la tenemos. Por eso yo todavía no me animo a dar ni una, con certeza, una respuesta, a decir si se hace o no se hace, porque vamos viendo sobre la marcha, ¿sí? Cómo va evolucionando todo esto, cómo se comienza, y bueno, y se ve recién, más adelante vamos a poder saber y ver si tenemos festival o no. Y qué tipo de festival y con qué modalidades.